Hola, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a Info Clima TV. Llegamos a mitad de semana, al día miércoles, y les cuento que tal y como veníamos adelantando, ingresa un sistema de baja presión al área central del país, con rotación, por supuesto, de vientos al sector sur, y esto genera inestabilidad en toda la franja del litoral y en Buenos Aires, en toda la región de costa atlántica, y un leve descenso en las temperaturas, mientras que por otro lado, el extremo noroeste y en la zona de Cuyo se mantienen al margen de la inestabilidad. Veamos región por región y demos un repaso en el norte del litoral, donde vamos a tener, como decíamos, inestabilidad. Estas lluvias se intensifican durante el miércoles y hacia el día jueves, mínimas de 15 a 16, máximas apenas con un leve descenso que van a estar alcanzando los 23 y 25 grados. Veamos qué pasa hacia el sur del litoral y en la provincia de Córdoba, donde también vamos a tener el aumento de la nubosidad, lluvias y chaparrones de variedad intensidad en Santa Fe y en Entre Ríos, mínimas de 12 a 13 grados, máximas de 21 y 23. Descienden las temperaturas levemente también para el sur de la región pampeana, en Buenos Aires y en La Pampa, lluvias y chaparrones de variedad intensidad para toda la franja este, mínimas de 10, 11 y 13 grados centígrados y máximas con un descenso también que en horas de la tarde van a estar alcanzando los 16, 17 y 19 grados en Capital Federal. Como decíamos en un comienzo, la región de Cuyo se mantiene al margen de la inestabilidad. Vamos a tener un miércoles muy lindo, agradable, con nubosidad variable en general, mínimas de 8, 9 a 12 grados y máximas que van a alcanzar las 21 y 22. El noroeste argentino también, como mencionábamos, con nubosidad variable o en tiempo 12 y 13 de mínimas y máximas que van a estar alcanzando los 22 y 24 grados. Ahora por último nos vamos hacia el sur del país, a la región patagónica, donde tenemos mejoras temporarias en el norte con cielo parcialmente nublado cubierto, mínimas de 6 y de 11, máximas de 13 y 17 grados en Río Negro. En el centro, en la zona de Esquel, Comodoro, Rivadavia, Bariloche y en sus alrededores mínimas de 3 a 7 grados centígrados y máximas que van a estar alcanzando los 9 y 12 grados en el sur de Santa Cruz y en Terra del Fuego. Mejoran las condiciones, las lluvias desaparecen, pero todavía vamos a tener la probabilidad de algunas llovinas débiles en primeras horas del día. En Malvinas, un día lluvioso en toda su jornada, mínimas de 1 y 2 grados centígrados y máximas que van a estar alcanzando los 4, 5 y 10 grados en Santa Cruz. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre, que tengan un lindo miércoles y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.